Da inicio, la revista de opinión democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este lunes 21 de junio del 2021. Bueno, con temas como el viaje del señor presidente, él ha dicho que sí, que él espera seguir en el control del gobierno, no ha cedido, digamos, el manejo del mismo. Dijo, estoy a un paso de una llamada telefónica, un Zoom, así es que el presidente está de viaje, va a ser intervenido quirúrgicamente. El otro tema es que el alcalde tiene ya una acción de protección que debe ser resuelta el día sábado. El doctor izquierdo me decía, no hay razones, pero bueno, ojalá los jueces resuelvan, como parece, de inmediato. Y el contencioso electoral, quien sí tiene, no solo razones, sino lo expuesto por el consejo, también resuelva el tema y no sigamos alargando. Quito necesito una definición. Ojalá sea en derecho, pero necesitamos una definición. Para iniciar el diálogo, hemos invitado al señor doctor Íñigo Salvador. El tema es el caso Perenco. El señor doctor procurador general del Estado genera, genera, digamos, algunas acciones políticas. Ya estuvo en la asamblea. Y entonces queremos conversar con él sobre este tema. Doctor Salvador, muchas gracias por acompañarnos, señor procurador. Bueno, ¿qué es Perenco? Comencemos... Bien, usted, comencemos con esto, ¿no? ¿Cómo llegamos al caso Perenco, a esta sentencia, que hay que pagar cuatrocientos veintipico de millones de dólares? Porque a veces, en el análisis se dice, perdieron el juicio y, claro, perdieron el juicio y tenemos un procurador que no ha ganado el juicio, en definitiva. Pero tengo la impresión de que se necesita el contexto de cómo llegamos con este contrato de Perenco. Bienvenido nuevamente, doctor Salvador. Buenos días. Muchísimas gracias, señor Rocha. Buenos días a usted y a la audiencia de Radio Democracia. Usted tiene razón en la forma como plantea su pregunta. De hecho, los juicios en este tipo de casos no solamente se pierden en los tribunales. Los juicios se pierden por una concatenación de hechos que traen como única consecuencia posible una derrota judicial, en este caso, ante un tribunal arbitral. En el caso del arbitraje ante el CIADI por parte de la compañía Perenco contra el Estado ecuatoriano, recordemos que este arbitraje se inicia en el año 2008, luego de que el Estado ecuatoriano en abril de 2006 expide la ley número 42, que establece una participación mínima del Estado de un 50% sobre los excedentes petroleros, sobre los precios del petróleo no pactados. Es decir, en esos meses anteriores había habido una alza sustancial del precio del barril del petróleo y, por lo tanto, el Estado ecuatoriano considera que valía la pena intentar restablecer el equilibrio contractual que se había perdido a través del contrato de participación en favor del Estado. Es decir, que se beneficie el Estado ecuatoriano de esta alza y no solo la compañía petrolera. En 25 de abril de 2006, el presidente Alfredo Palacio dicta esta ley que establece que esa participación mínima del Estado debe ser del 50% y no del 12,5% como establecía la ley de hidrocarburos anterior. Un año más tarde, un poco más de un año más tarde, en octubre del 2007, se expide el decreto ejecutivo número 662, esto ya en el gobierno del señor Correa, mediante el cual se aumenta esa participación mínima del Estado del 50 al 99%, es decir, a la compañía petrolera le quedaría solamente un 1%. Esto naturalmente produjo que la compañía Perenco iniciara el arbitraje que le digo que ocurre en abril del 2008. Aquí una simple acotación. Dígame, dígame. No, le decía, si desde abril del 2008 las consideraciones, la UNED es una ley y tiene, digamos, una connotación distinta que un decreto. El decreto es un poco, no digamos un poco, es arbitrario y por lo tanto sí genera entonces el hecho jurídico. La compañía Perenco demanda por ambos hechos, tanto la ley como el decreto. Sin embargo, el tribunal arbitral es claro en determinar que la ley en sí, a pesar de que rompía el pacto entre los, rompía el contrato, es decir, era contraria a lo estipulado en el contrato, en todo caso había sido dictada por el Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales y no consistía en un hecho expropiatorio, que es lo que está expresamente prohibido por el tratado, estaba pues expresamente prohibido por el tratado bilateral para la protección de las inversiones entre el Ecuador y Francia. Porque quede claro, en un arbitraje internacional, lo que se demanda es un incumplimiento del tratado bilateral para la protección de las inversiones. Dicho en otras palabras, los hechos que se realizaron podían haber estado de acuerdo a la ley ecuatoriana, violatorios del contrato, pero de acuerdo a la ley ecuatoriana, que es lo que exactamente alegó el Estado ecuatoriano en su momento. Pero lo que ocurre en el fondo es que hay una jerarquía normativa superior dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano que son los tratados internacionales. En este caso, el tratado bilateral para la protección de las inversiones entre Ecuador y Francia, que había sido violado. ¿Por qué? Porque en el tratado bilateral se prohíbe expresamente la expropiación de cualquier tipo de derecho del inversionista. Entonces, sin embargo, en relación al decreto 662, el tribunal arbitral sí fue sumamente claro. Ese decreto, al poner la participación del Estado ecuatoriano en un mínimo del 99%, era expropiatorio según el tribunal. El Estado ecuatoriano desde un inicio atacó todas estas alegaciones, todos estos acápites de la demanda arbitral. Recordemos que el arbitraje comienza en 2008, el Estado ecuatoriano inicia su defensa en este arbitraje, en el año 2014 sale el primer laudo arbitral. En un procedimiento arbitral, y valga la pena aclararlo para beneficio de su audiencia, señor Rocha, en un procedimiento arbitral por lo general existen al menos dos laudos. Uno que se inclina sobre los temas estrictamente jurídicos, es decir, hubo o no hubo violación del tratado bilateral para la protección de las inversiones. Este primer laudo, que es un laudo que se conoce como laudo sobre responsabilidad, data del 12 de septiembre de 2014. Y en ese laudo el tribunal declaró que el decreto 662 y la ley número 42 violaron los derechos de perenco contenidos en los contratos de participación y que la caducidad de los contratos constituyó una expropiación. Esto en septiembre de 2014. Ahí solamente para aclarar porque creo que es importante decirlo y no por eso estoy deslindando ninguna responsabilidad. El primer laudo en el que se condena al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización por haber incurrido en responsabilidad internacional al haber violado el tratado bilateral para la protección de las inversiones que data de 2014 es muy anterior a mi llegada a la Procuraduría. El segundo laudo que es el laudo sobre el quantum es decir establecido en el laudo de 2014 la responsabilidad del Estado ecuatoriano el tribunal expide un nuevo laudo este laudo cinco años más tarde el 27 de septiembre de 2019 en donde establece que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la compañía perenco cuantifica exactamente cuantifica lo que sería el cuantifica esa responsabilidad este es el monto de la este es el monto de la indemnización propiamente entonces en septiembre de 2019 dicta el laudo por 471 millones 820 mil 400 dólares sin embargo la defensa del Estado ecuatoriano había reconvenido es decir había presentado una contrademanda por el daño ambiental causado por la compañía perenco al haber abandonado los pozos de los bloques 7 y 21 incluso antes de que se decrete la caducidad y por ese acápice el Ecuador logró que se le condene a perenco a pagarle 54 millones 439 mil 517 dólares ese era ya el laudo digamos definitivo a cargo del tribunal arbitral ese laudo como le digo llega en 2019 yo me había posesionado en julio del 2018 para cuando todo el procedimiento arbitral que quedaba había ya sido concluido a mi no la parte que le la parte que le correspondía entonces era el intentar evitar claro o negociar ese pago a lo mejor pero claro el Ecuador había ya dejado de tener los tratados de de protección recíproca de inversiones los había dado de baja constitucional y eso eso no ayudaba en todo caso procurador no no en realidad no porque verá el problema es que el el auto arbitral perdón el proceso arbitral había comenzado en el 2008 a la luz a la luz del tratado bilateral para la protección de las inversiones antes de que fueran denunciados para el Ecuador denunciados los tratados para la protección de las inversiones y entonces el proceso ya había comenzado y tenía que concluir y de todas maneras los tratados bilaterales tienen un tiempo de extinción es decir un día tú los denuncias pero por lo general tienen un plazo en los estados tienen que cumplir con ciertas formalidades o concluir ciertas obligaciones antes de que este fenezca en el caso del tratado para la protección de las inversiones de Francia estaba plenamente vigente el momento en que el arbitraje se planteó de modo que el arbitraje comenzó a tiempo esa no era en el fondo una de las excepciones pero la verdad es que la procuraduría más allá de lo que usted dice tratar de negociar el pago fue bastante más allá y el 2 de octubre de 2019 eso sí obviamente ya absolutamente bajo mi responsabilidad presentamos la solicitud de anulación del laudo arbitral ante un comité ad hoc del CIADE que es una especie de instancia no de apelación sino de anulación lo que se hace es entonces atacar algunas de las causales fundamentales de validez del laudo arbitral entre ellas el tema jurisdiccional a través de ese proceso de anulación que concluyó el 28 de mayo último con la emisión de su resolución y es por eso que el tema perenco hace crisis justamente en estos días el 28 de mayo de 2021 el comité ad hoc del CIADE del CIADE nos notifica la resolución por la cual acepta parcialmente nuestro recurso de anulación y reduce la condena de pago a perenco por parte del estado ecuatoriano a 435 millones 182 mil dólares es decir se logró reducir en cerca de 36 millones el y a eso hay que descontar los 54 o ya estaba incluido ahí a eso hay que descontar los los 54 lo que le tocará pagar al estado ecuatoriano son 374 millones 373 mil 154 dólares a los que claro hay que añadir el tema de intereses hasta el momento del pago y en eso es ahora sí esa es la fase en la que nos encontramos procurador una consulta previa y diría el planteamiento para denunciar para responder digamos la denuncia presentada por perenco al seadi tomando en consideración todo lo que usted nos ha dicho de que el tratado bilateral estaba vigente de que había un decreto además de la ley que ya la ley mismo la habían digamos cuestionado pero el decreto se supone es más y resulta confiscatorio el 99% el estado hizo bien en defenderse no se defendió debió haber en virtud de lo que después hicieron quizá como estrategia el denunciar los tratados y especialmente este debió participar en el seadi o no estaba obligado personalmente yo creo que no hay peor defensa que no defenderse si es que es esa la pregunta que usted me plantea es decir simplemente no acudir si no hubiésemos acudido al seadi el tribunal arbitral lo único que habría tenido es la versión de perenco sin una versión del estado ecuatoriano básicamente habría actuado en rebeldía del estado ecuatoriano y probablemente la pretensión de perenco que era de mil doscientos treinta y cuatro millones hubiera sido la única base de cuantificación disponible mientras que presentándose el ecuador al arbitraje pudo justamente desvirtuar algunos de esos acápites y se logró un laudo de cuatrocientos setenta millones de modo que yo creo que no hay peor defensa que no defenderse definitivamente la otra alternativa obviamente siempre es una alternativa posible y es la de llegar a un acuerdo amistoso al parecer hubo algunas instancias en que la compañía perenco intentó llegar a un acuerdo amistoso pero con las autoridades anteriores el bueno la posibilidad no se concretó que les vaya bonito lamentablemente ahora nos vemos abogados a esta situación el expresidente si el expresidente les dijo que les vaya bonito aquí se hace esto y no hay más uno uno podría pensar procurador si es que estas afirmaciones y yo he visto a colegas de cuatro pelagato por ejemplo cuánto nos cuesta la boca del presidente y esto con desparpajo y estas cosas pero claro procurador se pudo llevar de mejor manera usted siente que en la etapa en la que no estuvo usted llega casi al final de esto se ha hecho lo suficiente para defender y sostener incluso que el 99% era lo justo porque era la diferencia no más no era el precio pactado mire francisco yo tengo que ser absolutamente franco en relación a esto yo creo que la defensa del estado ecuatoriano por parte de la procuraduría general del estado con el apoyo de los estudios jurídicos contratados para este caso ha sido una defensa efectiva si lo vemos en términos absolutamente numéricos reducir la pretensión de 1.234 millones a lo que ahora estamos que son 374 millones es una labor efectiva pero naturalmente en estas circunstancias actuales que el estado ecuatoriano deba desprenderse de 400 millones de dólares que no tiene porque tiene que dedicarlos a cosas mucho más serias como es la lucha contra la pandemia la reactivación productiva del estado etcétera etcétera es penoso es penoso yo tengo que decirlo sin embargo de forma absolutamente franca el estudio jurídico que defendió este caso desde el día 1 es decir allá en 2008 hasta la fecha porque yo no consideré adecuado ni conveniente cambiar de defensa en medio del proceso y cuando había de por medio la posibilidad de plantear la solicitud de anulación como efectivamente se hizo que es el estudio jurídico de parís es siempre el mismo entonces el trabajo a mí me parece que ha sido óptimo usted usted diría más allá pero respondiendo a su pregunta respondiendo a su pregunta no no era necesario entrar en este arbitraje lo que tenía que haberse hecho lo que hace un un gobierno sensato que quiere restablecer el equilibrio contractual en un contrato que le estaba siendo perjudicial es ofrecer a los contratistas a los inversionistas sentarse a renegociar en términos mutuamente acordados y no hacerlo a través de un decreto que ahora vemos que nos está costando esos 400 millones de dólares que no tenemos de modo que sí efectivamente la boca del señor Correa nos está costando 400 millones además además de otros que ya nos ha costado pero procurador cuando a usted le toca y asumir la defensa ser el abogado del pueblo ecuatoriano y del estado le corresponde enfrentar varias de estas cosas que son consecuencias de esa boca y de ese atropello jurídico la procuraduría a veces siente usted que miraba a otro lado en esos 10 años eso yo sé que es una valoración así muy personal pero siente que dependía demasiado se ejecutaba lo que el presidente decía yo soy el jefe del gobierno procurador superintendente todos dependen exclusivamente de mi criterio se cumplió eso entonces cree yo yo creo que mucho de eso hubo pero lo que sí le puedo decir es en este caso en particular la defensa fue nítida porque el problema el problema en estos casos es que si usted se fija todos los casos en que el ecuador se haya envuelto actualmente de estos arbitrajes notorios piense usted en Chevro piense usted en Perenco en su momento Burlington piense ahora mismo en el tema del diario El Universo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde probablemente vamos a ser condenados por las violaciones a la libertad de expresión todo es resultado de utilizar a la política exterior del ecuador y a las relaciones internacionales incluso comerciales y con los inversionistas como herramienta de política interna entonces el señor Correa por echarse una frase que en las sabatinas le resultaba muy efectiva como bueno pues que se vayan y que les vaya bonito entonces el público aplaudía la galería deliraba y sin embargo eso al estado ecuatoriano le terminaba costando plata es el problema de tomar decisiones sobre la base de una política en un estado de el estado de derecho no el estado de derecho no se cumplía sino más bien el de opinión ¿no? o sea yo quiero generar una opinión el estado de opinión les hablo de soberanía un estado un estado de opinión en donde se necesitaba permanentemente para ganar las sucesivas elecciones y para estar en los picos de popularidad que requería ese gobierno requería de conseguir enemigos sucesivos entonces una vez es Perenco después es Chevron después es el diario el universo a mí realmente contestando la pregunta que usted me hacía hace un minuto yo hago abstracción en la medida de lo posible de quién hizo qué en qué momento porque la Procuraduría General del Estado es eso es una institución que defiende el interés del estado ecuatoriano considerado como un continuum es decir no es el estado ecuatoriano no es el gobierno del señor Correa o el gobierno del señor Palacio anteriormente ni el gobierno de Moreno ni ahora el gobierno del presidente Lazo es el estado ecuatoriano porque eso es algo que los gobernantes tienen que ir aprendiendo y es que sus actos cuando tienen consecuencias internacionales afectan no a su gobierno afectan al estado ecuatoriano usted decía bien no solamente se pierden 400 millones con el decreto 662 y la ley 42 se perdió en términos reputacionales el Ecuador dejó de ser atractivo para los inversionistas extranjeros entonces no es solamente plata plata se puede recuperar pero la reputación es difícil y ahora que usted dice entonces yo trato yo trato de hacer esa abstracción trato de hacer esa abstracción y por ejemplo me toca hacer admisiones como las que la Procuraduría General del Estado ha hecho en el caso del Universo la admisión más importante es si durante el gobierno del señor Correa hubo violaciones a la libertad de expresión y en el caso específico del diario El Universo y del señor Emilio Palacio esa libertad de expresión fue gravemente violada en algunos medios se ha querido hacer decir que a la Procuraduría que el hecho de que el presidente de la época señor Correa haya perdonado a quienes fueron sentenciados no quita la responsabilidad del Estado ecuatoriano por supuesto que no la quita lo que la Procuraduría ha dicho es para la cuantificación del monto de la indemnización al señor Emilio Palacio y al diario El Universo hay que tomar en cuenta que en un momento dado ellos fueron perdonados y que por lo tanto su libertad su vida su actividad empresarial ya no corría el mismo riesgo de antes y eso para efectos de cuantificación de la indemnización es muy importante porque eso sí el hecho está que el hecho está que fueron juzgados sentenciados y después viene el perdón o sea ahí hay un atropello y después viene esto del discurso de opinión yo magnánimo yo el magnánimo les retiro pero y todo lo causado procurador así es todo lo causado hasta el momento en que ese hecho en particular deja de ser valga la redundancia causante de un perjuicio económico porque la cuantificación de una indemnización tiene que tomar en cuenta y eso sí yo quiero que quede claro por más que el estado ecuatoriano reconozca que hubo una violación de tanto la independencia judicial a través del tema de la sentencia de Chucky Seven como de la libertad de expresión a través de los actos sucesivos en contra del diario Universo y el señor Palacio yo voy a defender hasta el último centavo de la indemnización porque o sea hasta el último centavo de de lo que les corresponde justo según lo que está la receta que les corresponda por supuesto no se trata de otra cosa no se trata de otra cosa procurador ¿cuántos casos más le quedan sobre esto? pero antes de cerrar el caso Perenco que es importante le van a tenemos creo que dos meses para pagar usted y alguien ya le criticaba porque usted dijo que hay que ir a negociar ¿cómo se paga? que el estado ecuatoriano tiene que pagar pero ¿cómo? no hay la plata pero eso tiene consecuencias si no hay la plata ¿cómo llegar a un acuerdo? y alguien dijo este procurador en vez de buscar que no pagar corriendo se ha ido a ver cómo se puede pagar eso eso claro genera otro tipo de opinión y es el mismo estilo del expresidente y hay que pagar procurador ¿cómo hacerlo entonces? esas expresiones vienen exactamente del grupo que en su momento tomó esas decisiones que hoy le cuestan al estado 400 millones de dólares si usted se fija todas las expresiones negativas en relación a mi actuar en torno a este caso provienen de la bancada de UNES en la asamblea nacional o de corifeos del correísmo en redes sociales mire señor Rocha esto es como cuando uno en la vida particular incumple un contrato se ve forzado a incumplir un contrato ¿qué es lo que hace? uno va donde el acreedor y le dice ve, dame una mano renegociemos ¿cómo te pago? eso nos pasa cuando vamos a la banca eso nos pasa cuando no podemos pagar las cuotas del carro si tenemos una obligación la cumplimos y el estado no puede ser de otra manera porque si no ocurre lo que le ocurrió al estado ecuatoriano durante la época del correísmo es que se convirtió en un paria es decir se convirtió en socio en miembro de una jorga de estados con cero credibilidad en la comunidad internacional entonces eso no se puede permitir porque en la situación económica en que nos encontramos actualmente tratando de salir de esta terrible pandemia si algo necesitamos es el apoyo de la comunidad internacional por otro lado desde el punto de vista de las obligaciones internacionales del estado ecuatoriano este laudo constituye una obligación de derecho internacional puesto que fue emitido por un tribunal escogido por ambos estados soberanamente ecuador y francia y su laudo en la medida en que ha sido impugnado a través de todas las medidas posibles dentro del proceso previsto concluidos y agotados todos los pasos de ese proceso ahora no nos queda otra que pagar o si no digo yo nos resistimos a pagar y comienzan entonces a caernos los juicios de ejecución del laudo en tal jurisdicción y nos quitan las cuentas bancarias del estado ecuatoriano en tal otra y nos quitan la reserva en tal otra y se apropian de un barco de flopec en tal otra lo cual es terrible lo cual es terrible no solamente por los defectos reales sino también por los defectos mediáticos entonces que no me vengan ahora con que el procurador no hace su trabajo en este momento como una persona respetuosa del estado de derecho como el funcionario que más debe respetar el estado de derecho puesto que soy el procurador judicial del estado ecuatoriano el representante del estado ecuatoriano en todo lo que tiene que ver con líderes judiciales contra el estado aquí y en el exterior yo no puedo a estas alturas venir a decir voy a seguir evitando el laudo cuando de por medio hay una obligación internacional en eso tenían que haber pensado en vez de estar criticando ahora en eso tenían que haber pensado cuando cometieron estos actos que a la luz del derecho internacional han sido declarados ilícitos y que por lo tanto el estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar quizá quizá eso eso que acaba de sostener es lo más digamos lo más trascendente en la comisión de fiscalización donde estaba está el señor Cuero un ex gobernador del Guayas que ya sabemos cómo salió de esa gobernación le increpaba decía que no hemos sido capaces de ganar había alguna posibilidad y usted lo que acaba de decirles es oigan eso tenían que haberle criticado a quien les designó pero había alguna posibilidad de que no lleguemos a esto procurador ya usted ha dicho el grupo de abogados del estudio jurídico ha llevado una una buena digamos así defensa pero había una posibilidad de no llegar a esto por supuesto llegar a un acuerdo amistoso antes de que lleguemos a ser condenados por un tribunal internacional eso siempre es posible dentro de un proceso judicial claro dentro de un proceso señor Rocha el peor negocio para una persona o para un estado es meterse en líos judiciales porque aun cuando el resultado no es completamente desastroso como en este caso desastroso hubiera sido si nos hubieran condenado al millón doscientos treinta y cuatro a los mil doscientos cuatro millones que nos demandaban ¿no es cierto? eso habría sido desastroso eso habría sido una derrota apabullante yo sí creo yo pienso como abogado en realidad yo sé que a efectos de la opinión pública es muy difícil convencer a la gente que tener que pagar cuatrocientos millones no es una derrota soy consciente de ello pero yo sí creo que dadas las circunstancias el tener que pagar ahora cuatrocientos millones en vez de mil doscientos treinta y cuatro millones no es una derrota tan grave pero claro dadas de las circunstancias actuales conseguir cuatrocientos millones va a ser sumamente difícil para el el erario nacional procurador en todo caso yo sí creo sí por favor sí creo señor Rocha sí creo que hay que poner en claro de quién son las responsabilidades en ningún caso es la responsabilidad de la procuraduría general del estado la procuraduría al menos durante mi mandato ha ejercido la defensa del estado ecuatoriano a ultranza y en los mejores términos posibles si los juicios se pierden si los arbitrajes internacionales se pierden no es porque se ha hecho una mala defensa es porque los hechos que dieron lugar al arbitraje eran tan clamorosos y eran tan violatorios de la normativa internacional que ningún tribunal arbitral habría tomado una decisión distinta usted usted diría ya a estas alturas que los tratados de protección recíproca de inversiones que fueron denunciados creo que 18 de esos tratados eh habrían podido más bien facilitar un acuerdo deberíamos volver a tener esos tratados para que digamos tengamos un marco jurídico más amistoso y no las cortes mire el el tema de suscribir tratados internacionales de cualquier materia es una facultad privativa del presidente de la república como diseñador de la política exterior del estado a la procuraduría general del estado una vez suscritos y ratificados de esos tratados no le toca más que aplicarlos porque pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno por lo tanto yo no me voy a pronunciar si es conveniente o no conveniente que haya esos tratados internacionales lo que yo sí puedo decir es que suscribir tratados bilaterales para la protección de las inversiones emite una señal positiva para atraer capitales extranjeros en unas circunstancias particularmente interesantes las actuales luego de la derrota perdón de la victoria del señor Castillo en el Perú luego de la grave situación de conmoción interna que vive Colombia hoy en día esperamos que no se prolongue pero que si se prolonga ambos hechos terminarán beneficiando al Ecuador y haciéndole aparecer sumado a otras políticas que tendrá que tomar el gobierno nacional hacerle aparecer como un destino más seguro para sus inversiones entonces pero como digo esas son cosas de política nacional e internacional y en ellas yo no me meto si usted se fija señor Rocha yo he procurado mantener siempre mi actuación en el marco estricto de lo técnico jurídico yo no hago apreciaciones apreciaciones de valor quizá le falta eso entrar en el ruego de la opinión claro pero no no el procurador es el procurador lo que pasa lo que pasa verá señor Rocha yo no puedo descender al fangal de las insinuaciones y de los insultos y de esas miradas absolutamente ideologizadas de la vida la vida no es blanca y negra la vida es generalmente en ese matiz de los grises donde por lo general está la verdad entonces yo no puedo bajar a darme de trompadas con el primer señor que viene y me dice que mi empleador es perenco no o sea la gente sabe que mi empleador de hecho mi relación con el estado ecuatoriano no es la de un simple empleador el ecuador para mí es la la tierra que me vio nacer la tierra donde tengo enterrado a mis padres es mi patria y yo la defenderé a ultranza pero técnicamente no políticamente porque si quisiera hacer política no estuviera sentado en el sillón del procurador estuviera probablemente subido en las tarimas en cada temporada electoral y de vez en cuando vale la pena que un procurador y un profesional como usted salgan y se den un tarimazo siempre vale le vi le vi en la le vi en la comisión responder algunas cosas una me preocupó aquella de que la función pública no siempre es grata y y si bueno el honor de ser procurador ya es suficientemente grato usted ha dicho este es mi país este es mi patria que alguien discrepe le ataque políticamente cosa de la que no ha estado usted exento y que ha sabido manejarlo o sea usted le ha elevado a la procuraduría el nivel institucional espero que en la institución también se haya elevado todo pero usted ha hecho eso no ha entrado en ese en eso de picarle y que nosotros también a veces como periodistas hacemos ojalá alguien responda como nos guste pero no usted ha respondido como sabe y como quiere dio algunos codazos en la comisión de fiscalización siente eso o no no la verdad es que si es que di unos codazos me disculpo a quien haya podido recibirlo yo procuro los abogados yo soy yo he litigado durante los últimos 30 años de mi vida profesional en la práctica privada y a lo largo de ese litigio uno aprende una cosa que el populacho lo ha acuñado en una frase que es la pura verdad y es el que se pica pierde cuando tú te picas en un litigio sueles perder la objetividad y cometes errores entonces yo prefiero a pesar de que me tilden de frío de excesivamente objetivo etcétera yo prefiero mantenerme en ese campo pero claro también uno aprende a decir cosas muy duras de forma muy suave si a eso usted les considera codazos nuevamente pido mil disculpas a los receptores de esos codazos no no a veces vale la pena procurador si también uno recibe entonces que sepan que se puede responder está bien hay unas llamadas permanentes de este momento procurador sobre los trabajadores de perenco no sé si de eso usted si hay reliquidaciones si hay que va a pasar con los que les liquidaron tiene usted algo previsto sobre eso procurador la compañía perenco dejó el país abandonó el país dicha sea la verdad o fue forzada a abandonar el país digamoslo de alguna otra manera y dejó inconclusas algunas cosas una de ellas son las acreencias con el fisco con el SRI y otras son las acreencias con algunos de sus trabajadores yo recibí una visita de un grupo de ex trabajadores de perenco tomé nota de su preocupación y les manifesté que lo importante era que ellos tomaran contacto con la instancia adecuada porque fíjese que yo como procurador del estado es decir como representante judicial del estado tengo en mis manos el tema perenco hasta el momento en que se dicta el laudo el laudo definitivo que es el momento en que estamos después de eso todo el tema del pago de la indemnización de las deducciones que deban hacerse de esa indemnización ya no me corresponde a mí o sea estaré ahí acompañando básicamente como memoria histórica del arbitraje pero también como asesor del estado si es que se me pide que intervenga pero a quien le corresponde llevar eso adelante es obviamente al ministerio del trabajo en coordinación con el ministerio de economía y finanzas que será el que lleve adelante una negociación con la compañía perenco que otro caso como este nos puede llegar procurador y que le van a decir como este como este ya ninguno porque verá fueron fueron tres casos que surgieron de este que les vaya bonito digamos que son los tres casos que les vaya bonito Burlington Murphy y Perenco este era el último entonces de este tema no vamos a tener más casos pero arbitrajes tenemos todo el tiempo y siempre están surgiendo nuevos hasta ahora la gran mayoría son fruto de posibles incumplimientos del estado ecuatoriano en la época del señor Correa y alguno en la época del último gobierno no tengo ahorita en la en la en la en la memoria todos estos casos pero en alguna otra ocasión si usted quiere podemos revisarlos con con detalle en todo caso el papel de la Procuraduría General del Estado es intervenir en todos aquellos procesos directamente ejerciendo la defensa del Estado en todos aquellos procesos en donde una entidad estatal es demandada aquí o en el exterior y acompañar aquellos procesos donde una empresa pública o entidad con personería jurídica propia del Estado ecuatoriano es demandada aquí o en el exterior de modo que seguiremos haciendo este este papel técnico jurídico lo más objetivo y desapasionado posible sin otra pasión que defender los intereses del Estado ecuatoriano dentro del marco estrictamente jurídico señor procurador entonces usted dice de estos casos grandes del que les vaya bonito ya más o menos nos ha tocado pagar habrá que cuantificar en definitiva cuánto nos ha costado eso hay algunos que con una simpleza total han dicho bueno pero esto que nos ha tocado pagar no es nada frente a lo que hemos recibido y claro algunos dicen oigan y dónde estará lo que hemos recibido puede ser que estén en los juicios que se han dado en el ecuador y que a usted también les toca le toca cobrar y no sé si nos cuenta algo de eso procurador verá a mí ese argumento me parece absolutamente peregrino o sea es más me parece reprochable ¿cómo es posible que un gobernante de un Estado de Derecho o quienes le hacen el juego su coro de áulicos digan ah que bien que incumplimos el tratado y no importa que ahora paguemos 400 millones de dólares en su momento no tuvieron ningún problema en incumplir la ley y claro probablemente sabían que esos 400 o 600 o mil millones de dólares lo que fuere no les iba a tocar pagar a ese gobierno sino a uno posterior porque los arbitrajes duran eso fíjese que este arbitraje de Perenco ha durado 14 años entonces patean la bola para adelante aparecen ante el pueblo como los grandes mesías y después dicen que se ha recibido una cantidad de plata hasta ahora no sabemos exactamente cuánto se recibió si es que efectivamente se recibió los montos son absolutamente disímiles dependiendo de quién hable todos los que hablan hablan obviamente son los niños del coro de áulicos ¿no? todos estos niños del coro de áulicos dicen una cifra diferente pero es una actitud absolutamente irresponsable porque es una actitud que dice el mensaje que manda es incumplamos nomás las cosas hoy mañana ya veremos quién paga ¿no es cierto? entonces eso no está bien además es un mensaje que en la comunidad internacional cae muy mal claro criterio de asaltantes ahora la pregunta que usted dice es perdón no le di digo criterio de asaltantes dice de gente que no le gusta usted lo ha dicho claro usted lo ha dicho habría que tratar de determinar dónde está ese dinero si es que efectivamente se recibió y dónde está yo no hago yo no utilizo no hago juicios de valor pero es muy probable que visto el caso sobornos por ejemplo visto el caso asociación ilícita de Odebrecht del señor Jorge Glass vistos otros casos que están en carpeta en la Fiscalía General del Estado buena parte de ese dinero haya sido desviado a los bolsillos de algunos de los niños del coro o de su maestro cantor pero en todo caso como Estado no es eso lo que se debe hacer es decir incumplir las obligaciones internacionales porque eso es lo que conviene ahora y que el próximo gobierno se las arregle es absolutamente irresponsable sino criminal claro y estamos viendo estamos viendo el que les vaya bonito cuánto cuesta doctor Salvador usted tiene que recuperar una plata y cuando digo ustedes como como procurador general del Estado hay unas sentencias y hay incluso algunas que están en ejecución va a poder recuperar algo y algún rato había alguien que decía hay empresas especializadas incluso que conocemos que han presentado algunas opciones para trabajar en esto se va a poder hacer usted cree que podrá recuperar algo de este dinero que ya son así como el auto son sentencias ejecutoriadas procurador a ver quisiera hacer una diferencia de dos tipos de recuperaciones ¿no es cierto? una es en los casos de derecho penal dictaminados por nuestra Corte Nacional de Justicia porque generalmente son personajes que se benefician del fuero de Corte Nacional de Justicia los que han cometido estos delitos en esos casos el tribunal establece una indemnización a favor del Estado ecuatoriano en esos casos por ejemplo casos sobornos caso Odebrecht caso Alexei Mosquera caso Capaya estamos ya en los procesos de recuperación eso se hace a través de los tribunales internos no es un trabajo rápido es un trabajo de hormiga pero que hay que llevarlo adelante con perseverancia con tenacidad y con mucha eso sí con mucha pasión es decir no dejar que ningún detalle se le escape a uno entonces en pocos días vamos a poder anunciar por ejemplo los embargos de los bienes que tengan todavía en el país y de las cuentas bancarias que tengan todavía en el país los condenados en el caso sobornos esto ya se está haciendo en el caso Capaya en breve tendremos resultados esto ya se ha hecho por ejemplo en el caso de la señora María Sola Rea y así por el estilo conforme tengamos la sentencia las sentencias ejecutoríe vamos a ir cobrando esas indemnizaciones contra lo que haya primero lo que está disponible en el Ecuador y después si es necesario utilizando los servicios de empresas especializadas extranjeras en el exterior otro distinto es el caso de las indemnizaciones que al estado ecuatoriano al estado ecuatoriano le condenan a pagar tribunales extranjeros en ese caso lo que corresponde es ejercer las correspondientes acciones de repetición es decir permitir que los exigir pues a través de sentencia judicial que los servidores o servidoras públicas que cometieron las acciones u omisiones que dieron lugar a que el Ecuador sea condenado al pago de esa indemnización reembolsen al estado el monto de su indemnización es el caso por ejemplo de Perenco pero para eso se necesita varios requisitos los cuales voy a enumerar rápidamente el primero que la indemnización haya sido pagada entonces para poder iniciar los procesos de repetición el estado ecuatoriano tiene que haber pagado la totalidad de la indemnización a que se le condenó es decir los 400 millones como he dicho y como se sabe en este momento se ha tomado ya contacto con la compañía Perenco se están se está teniendo conversaciones con la compañía Perenco no soy yo directamente el involucrado pero el el señor ministro de economía de economía y finanzas y yo hemos tomado contacto con los señores de Perenco estamos en conversaciones naturalmente el contenido de esas conversaciones es confidencial pero tenemos que llegar a un acuerdo antes de que se cumplan los dos meses por el momento a efectos de lograr un plan de pagos básicamente hay otros elementos que están dentro de la negociación pero como he dicho no puedo revelarlos porque estamos sujetos a un acuerdo de confidencialidad como se estila si exactamente como se estila en estos casos el momento en que hayamos pagado esa indemnización que quien sabe cuando sea solamente a partir del último pago de la totalidad del pago es que se puede iniciar el proceso de repetición procurador ni siquiera si llegan a un acuerdo de pagos es indispensable esperar a cuando terminemos de pagar a no hay como iniciar antes así es eso es lo que establece la norma y tiene su lógica porque sería injusto a pesar de que estos personajes nunca pensaron en que ellos tenían que ser justos con el estado la ley si prevé que el estado tiene que ser justo con ellos sería injusto para ellos que se les comience a cobrar algo que todavía no haya salido de las arcas fiscales en su totalidad porque uno nunca sabe podría pasar cualquier cosa que impida que se llegue a pagar la totalidad pienso en un caso de fuerza mayor o yo que sé qué en todo caso solamente cuando se ha pagado el último centavo se puede iniciar el proceso en un plazo de cuatro años que es el plazo de prescripción que establece la ley a partir de ese pago total el primer requisito el primer paso procesal es que dentro de la entidad donde ocurrió el hecho que fue considerado como una omisión o en todo caso como un incumplimiento del tratado bilateral para la protección de las inversiones se realice una investigación para predeterminar es decir determinar provisionalmente presuntamente quiénes serían las personas responsables aquí por ejemplo estamos hablando de una ley dictada por la asamblea nacional en donde también es colegislador el presidente de la república y luego estamos hablando de un decreto ejecutivo que probablemente vino del ministerio de energía de la época entonces ahí tenemos a un presidente de la república y posiblemente a un ministro y en el otro caso tenemos a los legisladores que votaron a favor de ese proyecto de ley entonces esa sería una determinación preliminar obviamente en ese caso tiene que ser con nombre y apellido y además demostrando que tomaron parte ese proceso ese informe preliminar da lugar al inicio por parte de esa misma entidad es decir la presidencia de la república o la asamblea nacional al juicio de repetición propiamente que es un juicio que se presenta ante el tribunal de lo contencioso administrativo es un juicio de conocimiento es decir en él tiene que determinarse la responsabilidad de estos individuos es decir primero determinar que ellos tomaron parte y segundo determinar la responsabilidad de estos individuos y el grado de responsabilidad y ahí habrá que cuantificar a cada uno lo que dice la ley exactamente y cuantificar la porción que le corresponde a cada uno o sea esto eso es por su modo entonces cuatro años eso debería tomar a ver sí es digamos que de tres a cinco años es el promedio que está demorando un proceso en contencioso administrativo de modo que y solamente y esto es una aclaración solamente si dentro de ese plazo de cuatro años la máxima autoridad de la entidad de la que estamos hablando si la asamblea presidencia ministerio no ha demandado entonces el procurador general del estado demanda esa máxima autoridad y ella tiene que hacerse cargo en todo lo que de otra manera habría correspondido por ejemplo en la asamblea a ciento y pico individuos entonces es muy grave para la autoridad remisa el no iniciar la la acción procurador y usted dice bien se demorará un tiempo es muy probable que yo ya no esté en la procuraduría para este caso en particular el caso perenco pero hay otros casos de repetición que si se han iniciado y que están tienen sus vicisitudes por ejemplo citar con la demanda a ciento y pico asambleístas es complicado por eso es que yo estoy planteando en estos próximos días he revisado el primer borrador dentro de la procuraduría y será enviado pronto a la asamblea nacional una ley de repetición es decir un un corpus juris que recoja todas las las normas desperdigadas en varios cuerpos legales y que además haga los procesos más expeditos sin dejar de cuidar obviamente el debido proceso y todas las garantías de los derechos fundamentales de los procesados y es ese proyecto de ley nos puede ayudar a no tener estos largos tiempos porque una justicia así de larga esperando no es justicia procurador ¿qué casos más pueden venir mientras usted está ahí y después le de insistir ¿por qué siente que esto ha sido ingrato? a ver el caso que se nos va a venir el próximo año en algún momento el próximo año es el laudo definitivo del caso Chevron el famoso caso Chevron y ese va a ser otro golpe duro para la economía nacional lamentablemente la confidencialidad del arbitraje me impide hablar de cuánto estamos hablando pero será algo similar o superior a lo del caso Perenco y como ve son casos en los que yo en la parte de fondo no he intervenido le tocó la salida en el caso Chevron yo he intervenido en los intentos de anulación del laudo sobre responsabilidad en el que se condenó al estado ecuatoriano por denegación de justicia en razón de que la sentencia del lago agrio que condenó a la compañía Chevron el tribunal determinó que había sido obtenida a través de fraude procesal ese laudo yo lo impugné por vía de anulación ante las cortes holandesas hemos tenido dos sentencias desfavorables en primera y segunda instancia falta tercera instancia pero además la procuraduría está interviniendo en la última fase del procedimiento arbitral propiamente en la que se determine el monto de la indemnización que el estado ecuatoriano deba pagar a la compañía Chevron estamos realizando la mejor defensa posible dada nuevamente la desfavorabilidad general de las circunstancias en que se dio se dieron los hechos de ese lado finalmente estoy de acuerdo con usted señor Rocha para mí es un altísimo honor el haber llegado a ser procurador general del estado le puedo asegurar que como abogado creo que es el máximo honor al que yo puedo aspirar y no aspiraría nada más y eso de por sí ya es una recompensa también es una recompensa lo apasionante que es el trabajo que se realiza desde la procuraduría general del estado sin que parezca sin que suene a quiero decir sin que parezca que trato de banalizar puedo decir que me me divierte me entretiene me apasiona lo que hago en la procuraduría general del estado imagínese defender a un estado como el estado ecuatoriano que es un estado con problemas porque no es un estado boiante económicamente no es un estado que pesa en la comunidad internacional más allá de lo que le permite su dimensión específica en esa comunidad internacional en un continente donde los los estados son gigantescos somos un estado pequeñito en área y por lo tanto con una población proporcional y unos recursos proporcionales un estado así no puede imponer su opinión y entonces obviamente es un reto defender los intereses del estado ecuatoriano ante monstruos como son estas compañías transnacionales en términos económicos pero algo a lo que yo no estaba acostumbrado porque vivís toda la vida en el ámbito privado es a que la gente hable mal de uno gratuitamente se invente cosas en definitiva a través de estos medios que son que además son irresponsables irresponsables en el sentido de que no responden no hay forma de hacerles responder como le haces responder a un señor que se escuda tras una cuenta de twitter con seudónimo entonces ese señor se inventa un infundio sobre ti y tú tienes que quedarte callado o tienes que revestirte de una piel de elefante paquidérmica piel gruesa para que te resbalen esas cosas para una persona como yo que lo único que tiene es su nombre y su apellido eso 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 me ha tomado de nuevo y me ha costado me ha costado muchísimo y por eso le digo que por ese lado es tiene su parte ingrata pero es ingrata es ingrata es ingrata en virtud de lo que ha estado haciendo y aceptó ese reto aceptó ese reto y uno dice aceptó ese reto lo hace bien claro muchos quisieran un poquito más de política pero no es su estilo como decano entiendo que era también así como profesor también así entonces no le podemos cambiar para que un poco ponga sal en el tema ha hecho bien ha hecho bien el procurador mucha gente me dice que debería ponerle un poco de sal a mi gestión yo yo creo que la procuraduría general del estado como institución tiene un perfil técnico y tiene una responsabilidad altísima y honrosísima que yo no quisiera salpicar de ningún tipo de mancha o de de alguna manera desacralizarle a esta función yo aprendí eso ¿sabe cuándo? el día que me posesioné me entrevistaron unas señoritas de un programa de farándula de la televisión en el cual me fue bastante bien estuve muy espontáneo me sentí a gusto y me reí mucho pero después cuando vi ese video dije no el procurador general del estado no puede estar en jiji jaja con programas de farándula y nunca más acepté una invitación de un programa de farándula eso fue debut y despedida porque el procurador judicial del estado ecuatoriano tiene que representar su papel y su papel es un papel técnico su papel es un papel investido de mucha seriedad de mucha solidez a lo mejor es un poco desabrido y le falta un poco de sal pero la verdad señor Rocha no estoy dispuesto a cambiarlo a estas alturas del partido cuando solo me resta un año en funciones está bien procurador lo que se hereda no se hurta suelen decir y los que de alguna manera alguna vez estuvimos cerca a su padre en las clases en la vida en el ejercicio sabemos que esa es su formación bueno no le va a resultar fácil incluso el próximo año entonces esperemos poder seguir tratando los temas como no yo le agradezco mucho señor Rocha le agradezco muchísimo por sus por sus consideraciones en relación a mi gestión y sus criterios espero que muchos otros ecuatorianos compartan esa forma de ver las cosas estoy consciente de que este último año a pesar de que es mi año final va a estar plagado de obstáculos sin pensar más allá del hecho de que en la asamblea nacional están deseosos de ejercer sus funciones de fiscalización es muy probable que con mucha frecuencia me llamen a pesar de que no siempre soy la persona indicada para responder algunas cosas que ellos quieren saber pero en todo caso creo que hasta el momento no me ha ido mal y entonces mantendré la misma línea procuraré echarle un poquito más de sal y pimienta a mis comentarios tratando de no a qué ha dicho algunas tratando de no echarla fuera tratando de no echar fuera del plato la sal y la pimienta a qué ha dicho algunas y es bueno procurador si yo estoy de acuerdo con usted aunque un procurador un presidente de una corte si está bien que se acerquen más al pueblo pero faranduleando no en eso estoy completamente de acuerdo con usted y es importante entonces de que esa respetabilidad se vuelva también común en el ejercicio del poder doctor salvador muchas gracias por acompañarnos señor rocha muchísimas gracias a usted y a su audiencia muchas gracias ha estado con nosotros el señor doctor ínigo salvador procurador general del estado ya volvemos aportamos contexto a las noticias analizamos a fondo la realidad usted ve y escucha la revista de opinión democracia periodismo de verdad este es el micro informativo del momento botánico es un proyecto inmobiliario que se desarrollará en la parroquia de cumbaya donde actualmente viven 40 mil personas y existe todo tipo de servicios esta realidad hace que gran parte de la parroquia sea hoy urbana y cobre cada vez más importancia como un centro urbano residencial de primer orden cumbaya se ha convertido en un importante destino para familias jóvenes con y sin hijos y personas en edad de retiro que la ven como una